El Hotel Cuatro Mundos ocupa una casa remodelada del siglo XIX situada en Cuenca, Azuay, y ofrece conexión Wi-Fi gratuita y televisión de plasma. El hotel está situado en el centro histórico, a 100 metros de la nueva catedral y el parque central de Calderón, cerca de las tiendas y la zona bancaria. Además, las habitaciones del Hotel Cuatro Mundos disponen de suelo de baldosa, muebles modernos y baño privado. Por las mañanas se sirve un desayuno americano. El Hotel Cuatro Mundos está a 380 metros del Museo de las Conceptas y a 1,5 kilómetros del aeropuerto Mariscal La Mar. El centro comercial de Gran Pasaje Shopping está enfrente del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!